Me acercaré, yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La necesidad para un reggaetón lento, como se baila, la danza que queremos Después de haber ganado tres galardones en los premios Lo Nuestro El grupo juvenil Ciencio presenta una nueva versión de su tema éxito Reggaetón Lento Junto con el dúo Sayon y Lennox Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Además son parte de los artistas confirmados Que se presentarán en la siguiente entrega de los premios Billboard Latin Music Que se realizará este 27 de marzo